Saludos Que locura Nada mas que ahora como que me va a dar mas nerviecito la verdad Que miento Y lo obvio Pero a quien le preguntas Aja Pues obvio que es que no están El hogar llegó ¿no? El hogar llegó ¿no? El hogar llegó Ahí estamos entonces Me voy a conectar ahorita porque ahí están El cumpleaños de Nadia Y ya están en la fin Si, aquí, aquí Si, ¿es como? Órale, besitos Bye Adiós 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 Adiós